¿Listo para hoy en la noche? Listo. ¿Listo Pillo para hoy en la noche? Listo. ¿Listo Tabo? ¿Listo Chirris? Diga que sí, diga que sí. Ya, ya estamos listos. La hollita, la original. Oye, juego en la pista, no se lo pueden perder. La hollita. La original, no la pirata como la del estudio.